El FG es normal, no es coronario. CO2 y O2 están bien, tampoco es en polia. Será una reacción a la anestesia. No, no, esto es una meningia del hemisferio izquierdo. Es raro, pero puede pasar. Raro es quedarse corto. Aunque creas que no pensamos en ti... ¿Qué hace Jack? Ahora trabaja con nosotras, es largo de contar. Tú siempre estás ahí. Hay un testigo. No ya, ¿es quién está detrás de todo esto? A nuestro lado. ¡Casey! ¡Hay alguien dentro! O alguien agarra el grifo o me voy. Y por mucho que te sientas perdido... Perdí, perdí a mi marido, perdí a mi hijo. ¿Los has buscado bien? ¿Qué? Para nosotros, tú eres el verdadero protagonista. Luca, Tan y Chris. Cortad la luz y cubrid laterales. Street y yo a la entrada. ¿Y yo qué hago? Quédate aquí y vigila el perimetro. ¿Y si tengo que ir al baño? ¡Corten! ¿Pero quién ha escrito esto?